Hola Rodríguez, vente para acá que no te veía, acércate, muy buenas noches, háblanos, cómo no Manuel, muy buenas noches, háblanos a todos los milaneses que están ahora en la Plaza Mayor, acércate al micro, sí señor, háblanos, explícanos un poco qué es esta taparronada de Riello. En la taparronada de Riello, como veis, hay unos personajes extravagantes, unos personajes ancestrales que van vestidos con pieles de oveja, con caretas de cabrito y llevan unos cencerros, unos tumbos al cinto para meter miedo y asustar a la gente. Además del zafarrón tenemos lo que dijiste, el toro, el torero, las gitanas que están por abajo, pero los personajes que están aquí presentes nadie los puede explicar mejor que Benjamín, Benjamín es uno de los que están aquí. Pues que se acerque Benjamín a este otro micrófono, Benjamín acércate, ven de por aquí, acércate Benjamín a este otro micrófono y explícanos qué son los zafarrones de Riello. Buenas tardes a todos, sabéis, sabéis que somos de Omaña, del corazón de Omaña, tierra, tierra de los hombres grandes, hombres dioses, somos pocos, pero aquí tenemos una buena representación. Bueno, en Omaña no nos disfrazamos, en Omaña nos revestimos. ¿Y con qué nos revestimos? Pues con lo que teníamos más a mano, con las pieles de nuestros animales, las vejigas, el cachabiello y bueno, pues aquí estamos intentando recuperar todo esto. ¿Qué representa? Pues lo que tratamos es de pasarlo bien. Probablemente tenga orígenes mucho, muy antiguos, pero realmente no conocemos una historia así más seria y nuestro objetivo es darnos a conocer, divertirnos, pasarlo bien y sobre todo promocionar, promocionar nuestro municipio, que somos muy poca gente, somos buena gente y ahí os esperamos a todos, en cualquier momento sabéis bien recibidos. Es un carnaval que también se hace, como muchos en la provincia de León, los sábados. El sábado se hace, el sábado frisolero. El sábado también. ¿Qué es lo que hacéis ese sábado? Bueno, pues hacemos la típica hoguera, hacemos el recorrido por las calles, no puede faltar el toro, el torero, el jatín, que hoy no está aquí, las gitanas, se iba pidiendo por las casas. Ya no se hace, ya no se pide. Pero si es que no hay gente. Ese es el problema. Hacíamos el recorrido en Riello este año con una enorme nevada y apenas salían dos o tres señoras mayores a vernos. Es una pena y estamos intentando recuperarlo. Pero con lo que se recaudaba entonces, que eran huevos y chorizo, lo que había en mis tiempos cuando yo era niño, después no hacíamos guateques ni barbacoas ni eso. Hacíamos funciones. Una función donde nos reuníamos en casa de cualquiera de los del pueblo, todo el pueblo allí y todo el pueblo, bueno, nos lo pasábamos de miedo. Yo lo recuerdo de muy niño, pero bueno, la gente estupenda, es muy familiar todo, todos en una cocina, todos muy calentitos allí a la lumbre, como el chorizo, los frisuelos, que tú dices. Sí señor. Yo he oído que también tomáis, ¿es cierto? Lo de las patatas con jabalí o eso es una leyenda. No, no, eso es siempre obsequio de nuestro amigo Manolo, el alcalde, que siempre nos invita a algo. Este año concretamente tuvimos sopas de tunchas, por variar un poco, y chocolate, chocolate con churros extraordinarios. Bueno, todo muy bien y hay que agradecérselo mucho a Manolo, que realmente está haciendo mucho por aquella gente, por los pocos que quedan, por los abuelitos, que ya casi somos los que quedamos allí. Y nada, pues a disfrutar y a... En fin, y mañana nos veréis en el encierro de la Sardina también, ¿eh? Pues muchas gracias y ese fuerte aplauso a la gente de Riello, a la gente de Omaña, a la azafaronada de Riello, ese fuerte aplauso. No, 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 no.